TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador, Carlos Amaya, estuvo en el lanzamiento del Extraordinario Boyacá, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Bogotá. El sorteo contará con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, con el que se pretende incrementar los aportes a la salud de todos los boyacenses. Nuestro campeón, Nairo Quintana, imagen del Extraordinario de Boyacá, estuvo presente en esta ceremonia en la que se invitó a los colombianos a jugar y ganar con nuestra lotería de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.